¡Vamos, Vigoyeros! ¡Puede un honor que tenga toda la banda solidera de Atlanta, Georgia! ¡Que se escuche fuerte el grimo de toda la banda solidera de Atlanta, Georgia! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Me cale la golfe y de Mil Fríos! ¡Ahí lo vio! ¡Mancunio! Bienvenidos, damos y colegателей, ya que se venimos a las cámaras de Đi Jamie Pay grabando todos los instrumentos de Miguel Seralta, Georgia. Sonido de Corazón 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 Sonido de Corazón